Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y así es el día de hoy como podrán ver en el título del video estaremos hablando de la nueva película de Boku no Hero Academia Tú eres el siguiente o You are next, así es justamente se acaba de estrenar en México, no sé en otros países Así que bueno lo primero que voy a comentar al respecto es que este video va a contener spoilers de la película Así que si no lo han visto pues vean este video sobre sus propias consecuencias De cualquier manera justamente acabamos de ver la peli así que teníamos ganas de platicar al respecto Y en este video más que nada daremos nuestra opinión general de varios aspectos de la peli Sobre todo vamos a ordenar las cosas de lo que más nos gustó o lo mejor de la película para nosotros a lo peor Así que si quieren quedarse en lo positivo pues solo vean medio video y ya no vean lo malo Y si quieren ver todo pues vean todo al final Aunque antes de adentrarnos directamente a lo que se refiere la película Algo que les quiero comentar es que de hecho nosotros fuimos a ver la película con doblaje Y este siempre ha sido un tema controversial porque la mayoría dicen No es mejor en japonés, velo así y bla 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 Pero al menos en nuestra opinión o bueno en la mía principalmente Creo que el doblaje no está tan mal O sea yo había escuchado cosas mucho peores de lo que pasó Y bueno al menos Deku que claramente es uno de los que más habla Tiene una buena voz incluso los de la clase A en general No están tan mal aunque por ejemplo Jiro habla un poco de forma neutra Que bueno es aceptable Por otra parte otros personajes que son parte fundamental de la película Como por ejemplo Dark Mike el villano principal Tiene una de las mejores voces de doblaje que he escuchado que es Octavio Rojas Así que me fascino Y por otra parte de igual forma sucede lo mismo con los personajes de Anna y Julius Que van a ser parte importante y fundamental de toda la trama de la película Por lo cual estuvo muy bien A ver a mí sí me sacó un poco de onda el doblaje Creo que hay muchas voces que se oyen muy mal al menos a mi parecer Pero como tú mencionas las principales se oyen bien y con eso aceptas la peli Y de cualquier forma yo también ya sabía que el doblaje no era como que lo mejor Pero esa es la función que teníamos a la mano así que la vimos con doblaje Yo habría preferido verlo en japonés creo Pero bueno no vamos a juzgar la película por el doblaje Que eso es un punto y aparte Aunque les digo no está mal o sea es aceptable Pero bueno una vez hicimos este paréntesis Ahora sí comencemos con la opinión general de la película Y primero que nada vamos a comenzar lo que para nuestro parecer Es lo mejor de esta peli Pero les voy a dejar a Lish que se los explique Ya que sobre todo a ella le encantó Es verdad tienes toda la razón Y es que si a ustedes no les gustó el final de Boku no Hero Academia en general del manga Porque no había romance Pues en esta película específicamente tienen romance a montones Y romance del bueno del trágico de ese que dices Ay voy a llorar ese tipo de romance hay Pero bien vamos a hablar del por qué hay ese tipo de romance Y es que como sabrán en las películas de Boku no Hero A pesar de que claramente los centrales son nuestros protagonistas Como Boku, Boku, Todoroki y compañía Aún así existe una trama entre comillas nueva Donde se presentan otros personajes que no conocíamos antes Y esos son los que dan principio a la historia Y claramente en el caso de esta película sucede lo mismo Pero es aquí en donde se nos presentan a Julius y Ana Que son los personajes principales junto con el villano de la historia Y déjenme decirles que tienen una de las mejores historias que se nos han presentado En estas películas de My Hero De hecho aprovechan muy bien cada una de las escenas Para presentarnos la relación entre los personajes Su relación principal con el villano Y todo queda bastante bien explicado y dinámico La verdad me encantó Por un lado tenemos a Julius Que de hecho ya había visto que lo mencionaban mucho las chicas Porque obviamente tiene un diseño inicial muy atractivo o muy bonito Pero aparte de eso su personalidad también es interesante En un principio cuando aparece dentro de la historia Tú piensas Oh mira va a ayudar a la prota Y de repente Desgraciado Entonces es bastante interesante también seguirlo Igualmente su interacción con Deku Creo que ayuda mucho a lograr entenderlo Porque justamente debido a que se encuentra con Deku Pues que empiezas a entender que en realidad Si quiere ayudar a Anna Que es la prota Pero que hay una razón por la cual no puede Y esto claramente se resuelve en posteriores escenarios Inclusive utilizando lo que tienes a la mano para demostrarlo Tal como los poderes de otro personaje Que en este caso es un villano Y que por eso no lo voy a comentar Porque lo diremos más adelante Pero de cualquier forma Toda esta historia trágica Creo que sirve mucho para encariñarte en poco tiempo de ellos Y al finalizar su trama cierra perfectamente Inclusive creo que esta es una de las películas Que menos afecta al canon de la historia Inclusive si se quisiera tomar como canon Porque al final de cuentas La chica que es uno de los personajes Que claramente podría afectar mucho Debido a que se nos presenta como un personaje Que tiene un quirk El cual puede aumentar los poderes de otros personajes Pues al final termina sin este quirk Y claramente se explica por qué no sé Por ejemplo Chigaraki intente robarse su quirk O algo por el estilo Y es por eso que también funciona muy bien Dentro de la historia Ya que no afecta Pero su historia es lo suficientemente interesante Para que quedes intrigado Y quieras saber cómo termina su relación Muy bonito, muy bonito Y bueno creo que tú ya lo cubriste prácticamente todo Así que no voy a agregar nada más en este aspecto Pero sí de manera general Me pareció una excelente historia Como tú lo mencionas Muy bien desarrollados los personajes Con el poco tiempo que tenían Una historia trágica de amor Y que al final pues si se hacen ship No como de Kuyuraraka Entonces pues me gustó la verdad Muy buena historia Yo también considero que fue lo mejor de la peli Pero bueno seguimos con el siguiente punto Que ya es un clásico en las películas de Boku no Hero Academia Y bueno hay que mencionarlo Y es básicamente la animación de las peleas Bueno tenemos escenas bastante gods Recuerdo ahorita una de Todoroki En la cual se desliza entre el hielo O algo entre fragmentos de la nave Que está espectacular También cuando los tres juntos Pelean contra la amenaza El villano super grande Que no sé qué es Que básicamente ya mutó y todo esto Entonces esas escenas están muy gods La animación de las pelis Pues normalmente siempre es muy buena Al grado de que supera bastante a la serie Ahorita la serie bueno más o menos Recuperó buena animación Pero aún así la peli se encuentra en otro nivel Creo que ese como siempre es de los mejores aspectos Incluso hicieron un opening para esta película Cosa que llama mucho la atención ¿No? Dices o sea si ya tienes opening de la temporada Pues ponle el mismo Pero no dijeron Hay que hacerle su propia canción Y su propio opening Creo que ya se haya filtrado este opening Pero bueno también tenemos opening Cosa que sorprende bastante Claro se nota la dedicación Que realmente pusieron en la película Porque esto no es poca cosa Y además justo como lo comentaste También una de mis escenas favoritas Fue la de Todoroki Porque incluso me recuerda un poco A cómo es que el estudio WIT Animaba anteriormente Las escenas de De las escenas de Enchingeki no Kyojin Del cuerpo tridimensional Es bastante similar esa escena Por parte de Todoroki Pero esta vez con él Deslizándose por el hielo Muy buena la verdad Pero bueno una vez que tocamos este tema También hay que hablar Ahora si ya más De la trama general Pero con respecto A los personajes Que acompañan a los protagonistas Es decir La clase A Y el resto de héroes Más que nada ¿Cuál fue su participación Y qué tan buena fue? En términos generales Lo que me gusta es Que como sabemos Esta historia viene Después del Deku Seinen Así que tratan de hacer Que la clase A Sea muy participativa Que esté junto a Deku Baku y Todoroki Siempre están con él Entonces esa es la parte Que tratan de hacer Que Deku ya no quede solo Aunque tiene sus factores negativos De lo cual vamos a hablar después Pero creo que la idea Del compañerismo se mantiene Y es lo que tratan De mostrar La unidad de los héroes Porque hasta los profesionales Tienen sus momentos Y hablando de puntos específicos ¿Cuál es el que más recuerdas Con respecto a todos estos personajes? Bueno debo decir Que una de las interacciones Que más me gustó Inclusive porque Especifican el por qué Ese personaje no estaba antes Dentro de la historia Es la introducción del Emilion Porque bueno Todos los personajes Quedan encerrados Dentro de una nave Que crean los villanos Y es justamente En ese momento Que nadie más Puede entrar a la nave Porque es prácticamente Impenetrable Pero tú te preguntas ¿Y por qué el Emilion no? Si ese traspasa las cosas Pues explican Que él estaba en una misión aparte Y que entonces Por eso no pudo llegar a tiempo ¿No? Y en este caso Cuando por fin puede llegar A la nave Realmente se integra Y de hecho Su papel también es muy importante Porque este Es el que permite Que haya comunicación Con las personas Dentro de la nave Y con los héroes afuera Entonces Si la participación del Emilion La verdad es que me gustó mucho Y se utiliza muy inteligentemente Inclusive Él al final Es el que logra Captar a uno de los villanos Que es el que al parecer Mantenía la estructura Global de la nave Que también es uno De los momentos Que yo digo Mira que el Emilion Si está ahí Ayudando muy bien E inclusive le dan su momento Ya que le permiten A él liderar Al escuadrón Que está ayudando A los civiles Que quedaron encerrados En la nave de los villanos Si de hecho Conectando con esa misma línea Del Emilion Que también creo que es De lo mejor En personajes secundarios Que vimos Justamente como mencionas Al comunicarse con el exterior Pasamos a otro de los mejores momentos Que como dije El doblaje me restó mucho Pero la escena es God Que es Endeavor Utilizando todo su poder Para destruir la nave Que se regenera Pero aún así Él demuestra tanto poder Que causa tanto daño Para poder sacar A los civiles Y el Emilion Precisamente es el que le muestra El lugar donde atacar Y todo esto Pero creo que Endeavor Tiene su momento Como el héroe más poderoso Activo Porque es el pro más fuerte Entonces también le dan su momento Y ahí tiene sus ataques Bastante interesantes Como dije Con el doblaje Quedaron horribles Pero aún así Estuvo God la escena La verdad Endeavor Buena participación En ese punto Hablando de manera general De la clase A Pues como que sí están Pero no O sea Tienen participaciones Pero no tan importantes Como vimos en otras pelis ¿No? El grupo en sí Como que no muestra tanto Sus habilidades Sí se combinan Una que otra vez Por ejemplo Recuerdo que Momo Hace sus cañones Y caminar Y le da electricidad Pero tampoco tienen momentos Muy épicos ¿No? Claro Son más como personajes Que sí están presentes Dentro de la historia Y participan Pero no tienen una relevancia real Dentro de la misma De hecho De los que más tienen relevancia Son como que los cuatro más fuertes De la clase A Es decir Deku Todoroki Bakugo Y Tokoyami Que de hecho Fue el que más me sorprendió Porque mira Bueno Voy a permitir Que Basha explique Lo que sucedió Con Tokoyami Y bueno Por primera vez Como tú lo mencionas Se le tomó en cuenta Porque sí Tal como lo dices Él está entre los cuatro más fuertes En el anime Él demuestra Su supremacía Con Dark Shadow Siendo uno de los quirks Más poderosos que hay Y en esta peli Finalmente le dan El honor que merece La verdad Es que me gustó Que lo incluyeran Entre los cuatro mejores Y bueno A pesar de que no tiene Una batalla Individual como tal Pues sí tiene su batalla Contra un ejército Que también está muy bien Porque Dark Shadow Puede mostrar su potencial Entonces Me gusta que lo incluyan Entre los cuatro Eso estuvo muy gut Porque normalmente Siempre lo sacan Siempre es Todoroki Bakugo Y Deku Y Tokoyami Se olvidan Porque hasta él puede volar Y todo Pero bueno Ahorita sí se acuerdaron de él Y sí fue Y se quedó en su batalla principal Además también agregaron Una escena Que Liz disfrutó demasiado Ya que Tenemos la aparición De Hawks En ese momento Para respaldar a Tokoyami Aunque sabemos Que tampoco es que Hawks Está en su prime En este punto Porque apenas Sí tiene plumas ¿No? Sí, sí, sí De hecho yo misma pensé Están gastando sus plumas Ahorita cuando se tiene Que pelar con All for One Pero Detalles Se vio increíble Y es lo que Verdaderamente disfruté La escena estuvo good Hay que reconocerlo De hecho llega tipo Cuando está dando el discurso Por primera vez En su primera aparición Del anime De que cae del cielo Con la luz del sol Reflejando en sus alas Básicamente es eso Es verdad Es verdad Estuvo muy buena la escena Y bueno La verdad es que Lo más importante Del papel que le dieron A Tokoyami En esta película Es el hecho De que Tokoyami Solo está haciendo Lo mismo Que está haciendo Toda la clase A junta O sea Básicamente en esta nave Se crean monstruos Gigantes Los cuales se enfrentan A la clase A Y pues Pelean contra ejércitos De monstruos gigantes Pero como digo La clase A En grupo Está peleando Contra varios Y Tokoyami Solo está peleando También contra un ejército Es casi la misma cantidad O sea Me están diciendo Que Tokoyami Solo tiene el poder De la clase A Pero bueno Quitando a los más fuertes Obviamente Entonces Momentazo que le dieron A Tokoyami Mucho respeto a Tokoyami Y eso me gustó La verdad Honestamente me encantó De hecho incluso Eso es un poco justificado Porque lo meten En una mazmorra En donde claramente Hay menos luz Entonces Como que su poder Aumenta Muy bien ahí Si lo manejaron Bastante bien a Tokoyami Momentazo de él Bueno por otro lado Pasamos ahora Con Todoroki Que también tiene Sus momentos Aunque creo que Solo cumplió O sea cumplió Con ser de los más fuertes Con tratar de pelear En los momentos claves Siempre acompañando De hecho Como mencionamos El protagonismo Recae totalmente En Deku Bakugo Y Todoroki O sea Todoroki Tiene una pelea Contra un teletransportador Que bueno Este Tampoco fue la gran cosa Esa pelea Honestamente Y se combinó con Bakugo O sea tampoco es que Ninguno de los dos Se pudiera lucir Porque estaban los dos juntos Usaron el ingenio Me gustó el trabajo En equipo en esa parte Y bueno ya posteriormente Pues se una la batalla Junto a Deku Contra el villano final Y pues le dan Su peso de coprotagonista Pero como dije Tampoco es que él tome La batuta En alguna escena O que yo diga Uh aquí Todoroki Se lució Entonces cumplió Digo que cumplió Como coprota Pero hasta ahí Efectivamente Y ahora hablemos Del otro coprotagonista Que él sí que tiene Escenas increíbles Porque bueno Hablando acerca de Bakugo Dentro de la historia De la película La verdad es que Tampoco es que Tenga muchas peleas Increíbles Pero su participación Es otro caso Ya que desde el principio Cuando entran a la nave Algo que me parece Resaltante es Que él junto con su grupo Son los primeros En llegar con el villano Principal Aunque este Debido a que tiene El control global De la nave Los envía una especie De mazmorra Y es ahí en donde Se enfrentan A su respectivo villano Debido a que Cada grupo de la clase A Que fue repartido en la nave Pues se enfrenta A un distinto miembro Del grupo de villanos Y en este caso Hablando del equipo De Bakugo Pues su villano No dura nada Inclusive No entendí muy bien Cual era su queer Creo que era como No sé Crear monstruos O algo así Pero lo acaban En un 2x3 Y de hecho También esto es Gracias a Bakugo Debido a que Él dijo Bueno mira A mí no me vas a estar Distrayendo Destruyo Destruyo Ya te encontré Te destruyo Básicamente así fue La decisión de Bakugo Con respecto a este villano Y luego ocurre Su momento principal Dentro de toda Esta película Y es que Cuando toda la clase A Se reúne Por fin se descubre Por qué es Que el villano Decidió secuestrar A Ana Que es la protagonista También de esta historia Y bueno Se nos habla de su queer Y de que si no la detienen Pues el villano Básicamente va a subir Su poder de forma infinita Entonces tienen que Repartirse los trabajos Para que Deku Logre llegar con el villano Principal Y es ahí en donde Bakugo interviene Ya que empieza a decirle A todos los miembros De la clase A Que es lo que tienen que hacer E inclusive al final dice Deku Todoroki y yo Vamos contra el villano Y no sé Me encantó Cómo es que Bakugo Demuestra su liderazgo En esta escena De hecho como tal Dentro de la historia De Boku no Hero En general Siempre mencionan El liderazgo de Bakugo Y que él normalmente Es el que guía al grupo Y en esta película Se ve de forma explícita Ya que él reacciona En un segundo Y rápidamente forma el plan Para que todos sepan Qué hacer Y que se resuelva De una forma correcta De hecho básicamente Me recordó A la escena del Capitán América En la primera película De Avengers Es tal cual No de Tú haces esto Tú haces esto Tú haces esto Y nadie lo cuestiona Escuchan y actúan Exacto Todos siguen El liderazgo de Bakugo Hasta me llegué a preguntar Oye cuál es el prota aquí Esto o este Porque mira Y Bakugo Haciéndolo Perfecto Y bueno Algo que quiero comentar De esta escena En general Bueno no específicamente De Bakugo Sino que también Esa es una de las escenas Más conmovedoras De la peli Justo cuando convencen A Julius De que tiene que salvar a Ana O tiene que luchar Por salvarla Y como todos los De la clase Están de acuerdo En que tienen que hacer Lo posible Por salvarla A pesar de que Ni siquiera sepan cómo Pero dicen Vamos a salvarla No nos importa Que tú digas Que no se puede Sí se puede Y ahorita vemos cómo Claro Eso también me encanta Porque de hecho En un principio Deku El que le insiste En que no la mate Si la quieres Vamos a intentar salvarla Buscar otra manera Y es tanto así Que al final Cuando ya todos los héroes Se convencen Es decir La clase A Junto con Deku Deciden ayudar A Julius Para salvar a Ana Que este por fin Como que les cree E inclusive Cuando van en búsqueda De Ana Para salvarla De Dark Mike Que él le dice a Deku Que no se tiene Que quedar atrás Porque él tiene que ver Su sonrisa Porque Deku La va a salvar Maravilloso Pero bueno Ahora vamos a pasar A otro punto importante De la peli Del cual también Queremos hablar Y es que los villanos Que se sacaron En esta película Estaban rotísimos Todos con quirks Que de principio Yo decía Como demonios Le van a ganar A esto Hay unos con quirks Más normalitos Pero hay otros Que si te dejan Como que Llega un punto En el que yo le dije A Liz Oye si este Con este Se combina Nadie les gana O sea Le ganan A toda la clase A Pero bueno Vamos a repasar Los villanos Poco a poco Primero los menos Importantes Por ejemplo Tenemos por ahí El teletransportador Que andaba Con el viejito Telequinético Que bueno Son fuertes Pero poquito A secas Tienen restricciones Y lo resolvió muy bien Bakugo y todo lo que La verdad me gustó De hecho tomando en cuenta Que supuestamente La chica aumenta Sus poderes Realmente no se vio O sea Era una teletransportación Normal Y una telequinesis Normal Ya que lo único Que mueve el viejito Con telequinesis Son bloques De cemento grandes O sea dije Pues que tan mala Era su telequinesis Movió una cuchara Y ahorita ya O algo así Si estaba nerfeado El viejito Porque de hecho En otras películas Ya vimos lo que Puede hacer la telequinesis Si si era telequinesis Potenciada Pues se quedaron Muy cortos En ese aspecto Dijeron ya No le muevas más Y posteriormente Otro de los personajes Que menos tiene relevancia Dentro de los villanos Ese es el tipo De las mazmorras Ni me quedó claro Su Quirk Creo que era eso Como les dije Hacer monstruos Pero nada Fuera de lo común Y lo vencen súper fácil Ni una amenaza fue Claro Por otro lado Uno de los que ya Fue más complicado Y cuando apareció Me puse a pensar Cómo le van a ganar a este Era un tipo que creaba Campos Que ralentizaba Todo a su alrededor Ese si dije Ah caray Porque los creaba Solo con señalar O algo así Si Estaba súper roto Y súper difícil De vencer Pero Deku lo venció De una manera Que honestamente Fue muy God Utilizando la potencia De sus Quirks Cuando se acordaba Que tenía tantos Quirks Entonces aumentó Toda su potencia Y se movió A una velocidad Superior A la que conocemos Y a pesar de que Lo ralentizara Pues Deku seguía moviéndose Rápido Y pudo derrotar A este tipo Pero sin duda Este tipo era De los más fuertes Que había Y creo que nadie A excepción de Deku Lo hubiera ganado Tal vez a Izawa Si estuviera ahí Quitándole su Quirk Pero con Quirk Básicamente nadie Le podía ganar O sea Este era para Deku Y no había otra manera Claro Era demasiado complicado Tal vez Ingenium Por su velocidad A lo mejor Podía llegar a superar La ralentización Pero iba a ser complicado Y bueno El siguiente personaje El cual vamos a analizar Es un tipo Que prácticamente Es a Izawa De hecho Una de sus fortalezas Es que él No necesita ver al usuario Para quitarle los Quirks Puede hacerlo Simplemente a un radio Específico de distancia Y es justamente Ahí en donde Entra su debilidad Ya que a diferencia De a Izawa A pesar de que Este no necesita Verlo realmente Para quitarle los Quirks A los protagonistas De cualquier forma Alrededor de él Tiene un campo El cual permite Que otras personas Si tengan Quirks Esto claramente Le beneficia A la hora De tener compañeros Ya que si alguien Está junto a él Pues esa persona Si posee su Quirks Pero por ejemplo Si se enfrenta a alguien Que realmente tenga Habilidades de combate Pues le resultaría Algo complicado Si no tiene alguien Que lo proteja O si él No se especializa También en este tipo De lucha Porque directamente Quien se encuentre Cerca de él Si tiene su Quirks Y entonces No va a poder Hacer realmente mucho Si tiene pros y contras Claro Porque también Lo del rango Es algo impresionante O sea Es un rango enorme Porque incluso Deco estaba en otro lugar Casi otra ciudad Y él seguía sin Quirks El rango era súper gigante La clave es encontrarlo Y ahí ese es un punto débil Cuando te encuentras Frente a frente con él Pero aún así Si hubieran puesto Y es aquí donde hablamos Si hubieran puesto A alguien con buen Quirks Junto a este tipo Que anula Quirks Habría sido terrible Incluso el villano Si lo pones ahí junto Y con los poderes que tiene Y se pone a atacar A los que vengan O sea Los acababa Porque te deja sin Quirks Hasta Shigaraki le ganan Creo Entonces si estaba rotísimo Y casi lo tuvieron Que sacar de la trama Porque si lo dejaban Más tiempo Se iba a complicar todo Si Claramente su poder Era incluso mayor Debido a la chica Por eso es que logra Un rango tan alto Para poder quitarle Los Quirks A las personas Que están a su alrededor Pero de cualquier manera Es impresionante O sea Yo quiero a ese tipo En mi equipo De hecho también Estaba el tipo Que creó la nave En general O que la manipulaba O algo así No quedó tan claro Su participación Pero bueno Ahí estaba Y tiene un Quirks Bueno Porque pues crea Cosas gigantes Y las hace volar Pero pues es débil En realidad Porque pues no hace mucho O sea Ya cuando lo atacas A él No tiene mucho más Es fácil de derrotar Y bueno Creo que Uno de los Quirks Que más me llamó la atención Y que yo dije Maldita sea Que Quirk más roto Es el de una chica Vesto waifu Que crearon ahí Que básicamente Tiene el Quirk De Shinsu Pero mejor Porque solo tiene que ver A las personas Y con eso Manipula su mente Lo que hace ella Es crear un sueño En esa persona En donde se mantienen felices Pero al exterior Los manipula Y los puede obligar A hacer lo que sea No solo es una persona Sino que es a múltiples personas Obviamente esto es con la potenciación Que tiene A partir de Ana Pero aún así Es un Quirk Rotísimo Yo decía Maldita sea Cómo le ganas a esto Claro Porque una vez más Combinas a esta chica Con el que quita Quirks Y ya O sea ganaste Sí Porque en lo que se acercan a ti Pues los paralizas Los controlas Y ya F De hecho la única forma De derrotarla Es justamente por Deku Puesto que Este tiene siete almas Dentro de su interior Y de esta manera Puede mantener la conciencia Ya que el único Que realmente Introduce dentro de este sueño Es a Deku Pero a todos los demás portadores Pues no Pero aún así Deku ni siquiera Se pudo salir por cuenta propia No O sea no lo pudieron liberar Sus portadores Sino que tuvo que Él obviamente Estando consciente Ayudar a su compañero Ayudar a Julius Para que él se liberara Y el verdadero counter A final de cuentas Fue Sus partes cibernéticas Que podía seguir atacando Incluso aunque él estuviera inconsciente Pero si estaba rotísima Esta tipa Tenías que noquearla Básicamente antes No para acabar con este Quirk Si no Te ganaba Es una locura Creo que directamente No sirve ni siquiera Pegarle a la persona Que está controlada Lo que tienes que hacer Para liberarte Es pegarle específicamente A la chica Aunque claro que también Todas estas cosas Probablemente fueron elevadas Gracias a Ana Que era la que Aumentaba los Quirks Pero es impresionante De cualquier forma Porque una de las cosas Que ella comentó Al menos como lo único Que tenía antes De este aumento Dentro de su Quirk Era que podía hacer Todo lo que hacía Pero con una persona Aunque de igual forma Es impresionante Que nada más Con verla Pueda directamente Ya dejarla Nocaut Y controlarla Es una locura Y bueno Una parte que tenemos Que discutir aquí Es que como mencioné antes Esta tipa Hace que Los sueños más felices De las personas Se creen en la mente De aquel que se ha afectado Y dentro de estos sueños Tenemos cosas brutales Sobre todo dos Que parten del corazón Tenemos el sueño De Todoroki Que es horrible Porque su sueño Es tener a toda Su familia feliz Vemos a Touya O Davi Ahí estando completo Estando bien Jugando la pelota Con sus hermanos Mientras que Endemor Con su mamá Se encuentran bien O sea ese es el sueño De Shoto Y yo Sí fue horrible O sea que estuvo bonito Pero es como que sad Y lo peor saben que es Que luego culmina Diciendo algo así Como de Ay esta tarde Quiero comer soba Y yo de Fue horrible Fue horrible Yo sufrí junto con Todoroki En esa escena Pero también hay otra Que es Increíblemente dolorosa Y es que vemos a Ingenium Junto con su hermano Siendo los dos superhéroes En este caso Y también es horrible Porque sabemos que Es en realidad Siempre fue su objetivo No puedo O sea ahí no No se va a poder cumplir Es terrible la verdad Aunque mira Hay otra escena Que también quiero comentar Que ese Creo yo que la vi Que yo no la vi Porque Vash no la vio Pero yo estoy casi Completamente segura De haber visto A la chica invisible Deseando O en su sueño No siendo invisible O sea estaba como Escogiendo ropa En su cuarto O algo así Pero mientras se veía O sea estaba su cabello Y todo Y yo dije Me sorprendió mucho Y me duele Si es que en realidad Tal vez uno de sus sueños Es que la gente Realmente la pueda ver Terrible E inclusive eso Me haría decir Más chips son Aoyama y Hakure Porque él hace Exacto De hecho hablando de Aoyama Pues no sale en la peli Porque esto es después De que ya lo descubrieron Como traidor Entonces Terrible Pero un acierto ahí Por el canon Por respetar el canon Y bueno Ahora sí vamos a hablar Del último villano Que es el villano principal Obviamente Este tipo All Might Y bueno En primera instancia Su historia de fondo Me parece muy buena Porque él nace Desde el momento De la última batalla De All Might O bueno La última batalla De All Might En donde él señala A Deku Como sabemos Diciéndole Tú eres el siguiente Pero curiosamente Este mensaje Como va a cualquiera Pues este tipo dice Ah yo All Might Yo soy el siguiente Gracias Entonces Es muy interesante Como este sigue La versión retorcida De All Might Diciéndolo incluso Que él quiere ser El símbolo de la paz Pero no entendí muy bien Qué quería O sea quería Como crear su propio mundo O algo así ¿No? Podemos decir En donde sí existiera la paz De hecho no lo escuché mencionar Y sí quería que dijera algo De All For One Decir Bueno cuando venga All For One Se la aparto Pero no O sea básicamente No se menciona Neshigaraki ni All For One Como que no lo tenía pensado Aunque supongo Que quería ganarles En su momento Aún así La ideología está muy bien Cómo retuerce La idea del sucesor Creando una especie De némesis De Deku Porque digamos Que él también recibe El mensaje Que se supone Que iba para Deku Entonces esta creación Está bien Me gusta lo de la cara Que sea capaz De modificar su cara Para ser prácticamente Idéntico a All Might Me habría gustado Sabes que si pudiera De alguna forma Replicar exactamente Los poderes de All Might Pues era algo similar Porque de hecho Su Quirk se explica Que se llama alquimia Y esto también Es otro detalle Que me gusta mucho Ya que seguramente Saben que la alquimia Técnicamente busca Lo de la piedra filosofal Y convertir la materia En oro Y una de las cosas Que más me encanta De su Quirk Es que justamente Se llama alquimia Y por ende Cuando usa su poder Lanza como una monedita De oro Y se transforman las cosas O incluso cuando Este tiene una transformación En su cuerpo Se vuelve oro Y luego se transforma Y yo Cine Y como ¿Por qué se parece A All Might eso? No No, no Hablo No, no, no Ahí voy a explicar Me fui por las ramas Bueno, pero sí El punto es Que gracias a la alquimia Es que este logra replicar O copiar de cierta manera Otros Quirks De hecho Deku Menciona que Cuando él está utilizando Todos sus poderes Pareciera que tiene Muchos Quirks En lugar de tener Directamente alquimia Y es aquí En donde yo digo Que sí ocupa Unos poderes similares A All Might Debido a que Gracias a la alquimia Él logra hacer Como que su fuerza O el poder De sus golpes Sea mayor Y es ahí En donde pues Hace los smash Pero a su estilo Poniendo su Poniendo su puño en oro O algo por decir Sí, pero también Usa muchos ataques A distancia, ¿no? O sea, lanzando sus cositas Como que También luego levanta Cosas del suelo Entonces sí es No es tan All Might O sea, sí ocupa Ataques de All Might Pero ocupa ataques De otras cosas Diferentes, ¿no? Ajá Dice, lo único Para lo que usé esto Es para besarle los pies A Dark Might Me la me di cuenta Pero bueno Es que me gustó su cuerpo ¿Qué más puedo decir? Sí, en general Sí, en general El personaje estuvo muy bien Creo que Toda esta historia De las mafias Y la familia Me gustó De hecho Que haya trasfondo europeo Nos demuestra una vez más Que el universo De Goku no Hero Es enorme O sea, puede salir Un villano así de Europa Porque prácticamente Todos los personajes Son de allá, ¿no? Incluso Ana Que tiene un poder rotísimo Sí Que no lo habíamos pensado Pero hay un potenciador De este calibre Y pues si agarra cualquier random Lo vuelve una amenaza A nivel Vengadores, ¿no? Entonces Ese aspecto me parece Bastante bueno Muy interesante Los villanos Pero bueno Ahora sí vamos a empezar Con aspectos un poco más negativos Y creo que uno de ellos Es la ubicación temporal De la peli Y lo que pasa en esta película Cómo afecta al canon de la historia Porque una de las preguntas Que siempre surgen En las películas de Boku no Hero Academia Es ¿Esta película es canon o no? Siempre preguntan eso Sí Siempre Y a ver Esta película Cabe dentro del canon Pero tiene demasiadas Contradicciones Y cosas Que hace difícil Creer que realmente Esto haya pasado Porque para todos Los que lo recuerdan Esta película Pasa después De la traición De Aoyama Porque como dijimos antes Aoyama ya no sale Y antes de la pelea Contra Shigaraki Y All for One Y este lapso de tiempo Es de aproximadamente Dos o tres días No tengo el dato exacto Pero son unos pocos días Lo que ocurre Y en ese punto Es que está ocurriendo Esta película Y como verán De la peli Pues Deku Bakugue Y Todoroki Quedan destrozados Pero me va a decir En que en dos días Uff Ya Me echo un sueñito Y estoy listo Para Shigaraki ¿No? Entonces Si parece muy difícil Acerca ver esta peli En el canon original Me parecería ilógico Honestamente ¿Tú cómo lo ves? Sí Es que creo que Ese es uno de los mayores Problemas de la peli Realmente El hecho de que Se tengan que esforzar Tanto Por un villano De este calibre Y luego Que tengan que pelear Contra All for One El villano más fuerte De toda la historia También es Una locura Por ejemplo Yo lo comenté antes No sale Hulk Según a ayudar A Tokoyami Y yo Tú ni tienes alas Tú luego Te vas a pelear Con All for One Y te cuesta Porque no tienes alas O sea Yo dije O quiero mucho a Hulk Pero hay que aceptar Que fue medio ilógica Esa escena Y luego sale Endeavor Con un ataque super pro Y al final Se cae diciendo Como de Me sobrecargué Y yo Tú luego Te vas a pelear Con Touya O sea Si es exagerado Si es exagerado Es demasiado conveniente Que suceda En ese lapso de tiempo Además Hay otros personajes Que bueno Yo diría Que también lo sacaron Porque dicen Bueno Pero tenemos que guardarlos Para que All for One No se entere de nada Por ejemplo Monoma con Aizawa En ningún momento Aparecen para decir Mira Quítale los poderes A la chica Exacto Y se arregla todo O mira este All Might Lo ves Lo deja sin poderes Y su asunto arreglado Shinzo Otro que no lo metieron Porque también le dice Hey All Might ¿Y qué? Y pongo Y pongo Aunque bueno Entiendo que la chica A lo mejor lo neutraliza Habría sido interesante Ver un versus ahí Pero sí Lo sacaron estratégicamente ¿No? Como para que Que no También por ahí Gently Pues se supone Que ya estaba De nuestro lado Pero pues no No salió Entonces Pues sí Hablando de canon Yo honestamente No la veo canon Sobre todo Por otro aspecto Que vamos a hablar A continuación Y es que por el bien Desde el principio Tenemos una escena ¿Cómo es que el tipo ¿Cómo es que el tipo Ataca a la gente Sí Y aparece el otro Que ralentiza las cosas Se lleva a la waifu Y Deku viendo Y se escapa Bueno ya luego Se atrapa al tipo Que es bueno Ajá Yo Deku equivocándose Estoy siempre Pero sí Básicamente ahí Es como un poco Extraño Que Deku realmente No use sus quirks Porque tiene Por ejemplo Fajin Tiene también El quirks del segundo Y ninguno de esos quirks Los utiliza en esa escena Ajá Aunque Una cosa que sí Le voy a rescatar A Deku Que eso yo lo noté Yo lo noté Con mi ojo de ahí Es que la chica Cuando una persona No es compatible Con su quirks Se desmaya O sea Se queda ahí tirada Así de Y Deku No se desmaya Él sufre el ataque Sí le duele mucho Pero como que Se quiere levantar Se cae otra vez Y después sí llega A donde están los villanos Ajá Eso Es decente Porque después vemos A todos los otros protagonistas O al menos aparte De la clase A Caer ante el quirk De la chica Y si se quedan tirados Un buen rato dormidos Eso sí es verdad O sea cualquiera Excepto Deku ¿Ves? Yo noté eso Podríamos decir Que estaba nerfeado En esa primera escena De la compra Un poquito ¿no? Después pasamos con escenas Que sí respaldan un poco Porque tenemos A Deku sin quirk Peleando Madre mía Lo que no pudo hacer En el manga canon Lo hizo en esta peli Porque como hablamos antes Teníamos a este villano Que quitaba los quirks Entonces en un rango De espacio Deku se queda Sin quirks Y tiene que valerse De sus propias habilidades físicas Para enfrentar A mafiosos Con pistola Entonces ahí sí dices A ver ese niño ¿Qué hace? Y lo hace bien Esquiva balas De Deku Dice Esquivo A mí me gustó Una frase que dice De yo puedo cargar Cosas pesadas Y es que Si su entrenamiento Normal puede cargar Limpiar la playa ¿No? Claro Dije es verdad Deku puede cargar Cosas pesadas Me encanta que él dice Soy útil Llévame contigo Tipo Enfrente a gente Tirándole balazos Bueno pero si Aile es más complicado Claro Son gente que random No son realmente Alguien que sea muy poderoso Son mafiosos Y tenían quirks ¿No? Saben pelear Porque seguro se pelean Con otras familias mafiosas Eso te lo respeto Pero el que realmente Los derrota Es Julius Creo que se llama Julius ¿Sabes? Creo que sí Ya me confundí el nombre Pero bueno El tipo este El de la motogot Perdónenme Bueno ese Aunque de igual forma Es cierto Pero creo que lo que Realmente pasa Con esta escena Es que ayuda muchísimo A que Deku Se nerfee de una forma Lógica A que Deku No destruya Toda la nave En 30 segundos Si Eso es muy bueno Y de hecho también Otra de las cosas Que podríamos agarrar Como justificación De que Deku Intente no utilizar Todos sus quirks Dentro de la nave Es que hay muchos civiles O sea tienen que sacarlos Antes de que él pueda agarrar Y destrozar todo O sea tampoco es Que tenga esa libertad Gracias a que los civiles Están encerrados Y no sabe en dónde Concretamente Otro momento De Deku Got Que ya lo comenté antes Fue precisamente Contra el tipo Que ralentiza Ahí Deku Se mueve a velocidades Superiores a las de una bala Porque ya habíamos visto Que este tipo Ralentizaba balas Claro O sea las balas Se movían así Sí de hecho Se nota desde la primera escena Porque como les dije Julius quería acabar con Ana Pero no porque sea malo Sino porque ella se lo pidió Que quede claro Pero justo allí se demuestra Porque él usa muchas balas Por un brazo mecánico que tiene Y en esta misma escena Se nota que las balas Casi no se mueven Incluso Deku en un principio Piensa que directamente Para el tiempo Pero no es que se mueven Se mueven tan lento Que no logran llegar Hasta ella Y en ese momento Deku sí demuestra Su supremacía Atacando a full velocidad Cosa que también hizo Con Lady Nagan ¿Te acuerdas? Que ahí también le ganó Una bala A máxima velocidad Entonces Deku puede Deku es el más rápido En este punto Incluso creo que más Que llegar aquí Sí Entonces lo demuestra ahí Pero aquí vamos Con los puntos malos Porque después Al enfrentar a este tipo Dark Might Las cosas para Deku Se ven muy mal El primer enfrentamiento Directo que Deku Tiene con este tipo ¿Qué hace Deku? Lo agarra Dark Might Y le da un puñetazo En la cara Y KO O sea Shigaraki es nada Shigaraki ¿Quién te conoce? Dark Might Agarra a Deku Pum en la cara Con Quirx Con todo su poder KO Noqueo a Deku Y yo dije ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Noquearon a Deku De un golpe ¿Qué pasó ahí? Es que está bien raro La verdad Ahí sí no tengo yo Defensa alguna Porque Es raro Creo que Lo único que Lo único con lo que yo Estoy de acuerdo Porque aquí nos peleamos Sí Hay que recalcar Que cuando veníamos Camino para grabar Después de haber visto La película Nos peleamos Sí Porque básicamente Yo Creo que Considero necesario O al menos Entiendo el por qué Tomaron esta decisión De nerfear a Deku Porque estoy de acuerdo Con eso Nerfearon a Deku Realmente él tiene Tanto poder Que no supieron Cómo controlarlo Necesitaban hacer A un villano Que fuese Lo suficientemente Intimidante Para que hubiese Película Si no No tendría sentido Hacer una película Y es por esa razón Y es por esa razón Que decidieron Hacer que Deku Pues tuviera un poco De menos fuerza Y resistencia De la que realmente Tiene Es por esa razón Que hacen esto Además Justamente Esta escena Sucede En el momento En el que Julius Intenta alcanzar A Ana Y para hacer La escena Más dramática De él ahí Este Acostado Sin poder hacer Nada ni moverse Y Ana Intentando matarlo Pues es que Deciden Hacer que Deku Tendría que estar Noqueado Por eso es que Lo hacen Para que la escena Tenga más peso Y sintamos Más peligro De lo que realmente Hay Porque si Deku Demostra tener El poder que realmente Tiene Pues esto no hubiera Pasado Y todo se hubiera Acabado En 30 segundos Bueno Continúo Lo noquean De un golpe Un golpe Y lo dejaron Cao Lo tiene que salvar Julius Porque si no De hecho le perdona La vida a Dark Mike Y Deku le hace Un cortecito Y ya dice Pero pues un cortecito Contra Knockout Entonces Lo aplastan Después tienen El segundo round Mano a mano Y otra vez Se la parten A Deku De una manera Brutal O sea Deku no puede hacer Nada Lo acorralan Incluso lo aplastan En una cosa así Y queda atrapado Y él nomás grita No Alguien Esa es la escena Que yo te digo Que tiene Esa es la segunda Porque si ahí Deku se hubiera podido Escapar Entonces no hubiéramos Tenido la escena Entre Julius y Ana En donde él Como que está tirado Y Ana lo va a matar Pero Julius Saca su Este El modo cyborg Y se defiende Si la podríamos tener Déjame terminar Si la podríamos tener Porque Deku Contra Shigaraki Estuvieron peleando Mano a mano Y no necesitas Que el Deku Este tirado Llorando Para Atrapado Para que pase Esa escena Sino que peleen Al poder A poder Y Deku Lo vea Pero no pueda Porque tiene Un enemigo De su mismo nivel Enfrente Mi problema Aquí es Que Deku En este punto De la historia Es el más fuerte De todos Está al nivel De Shigaraki Se supone No hay nadie A su nivel O sea Si me pones a Bakugo Y me pones a Todoroki Ellos están por debajo Deku está en una escala Por arriba O sea Deku es otro nivel Se supone Se supondría Y este tipo Llega y lo noquea De un golpe O sea El canon Te lo tiras por Ni Shigaraki Lo noquea de un golpe O sea El problema principal De Bash En este punto Es que Dark Knight Demuestra ser más poderoso Que Shigaraki Que All for One Que Staran Stripes Que Staran Stripes Y que Deku Si Claramente Teniendo en cuenta Que Deku Para este momento Ya controla Todos sus quirks Y por ende Su fuerza es Increíble O sea Es Y esa es la primera Y su resistencia También debería de serlo Esa es la primera Y la segunda Es que después Llegaba Bakugo Y Todoroki Y ellos Como que parece Que si están a la par Cuando ellos llegan Hasta creo que ellos Le ganan A Dark Knight Porque ellos son los Que dan los golpes principales Le ganan entre los tres Le ganan entre los tres Pero ellos dan los golpes principales Y lo dejan casi muerto Y ya llega Deku Y le da el smash Y ya le gana Bueno lo empieza A darle varios smashazos Que dice Todas las capitales De Estados Unidos Y pues ya si Me encanta Pues le ganan Al primero Al primer Dark Knight Porque después Otra vez se crece ¿Y qué crees que pasa Cuando crece otra vez? Está noqueado Deku otra vez ¿Por qué? Deku está noqueado Y Shoto y Bakugo Están así de Deku levántate Y Deku ¿Qué pasó? Pero es que te digo Que si hacían que Deku Realmente demostrara La fuerza Que debería demostrar Sí Pues no habría No habría película Porque derrotaría a Dark Knight No, no quiero que lo pongas abajo Sino a la par Quiere una batalla pareja Pero es que así Ya no se siente Como ese peligro Que debería de sentirse De hecho es uno De los problemas principales Esto Porque en las anteriores Películas Deku no estaba A su máximo nivel Necesitaba ayuda Y entonces podías Poner villanos superiores Sin ningún problema Pero en esta película Ya no debías de hacer eso Exacto Ya no podías Pero si no lo hacías La película Pues se sentía floja Porque no había Un peligro real Un peligro latente Pero antes habías manejado A All Might A All Might también es Lo reservas Lo usas en ciertos momentos Y no lo humillas Pero es que entonces Ya no sería Deku el prota Y lo que quieren es Que Deku sea el prota No, pues ya había sacado bien Las otras veces Le quitaste el Quirk Ese tuvo su momento Le pusiste uno Que detenía el tiempo Ahí estuvo bien Pero después haces Que este humille Principalmente Mi punto también es El hecho de que Hagan tan poderoso A Dark Might Y también a Bakugo Y Shoto Los pongan a la par de Deku Los niveles de poder Yo siento que están Muy desbalanceados Como dices Todo por dar espectáculo En lugar de seguir el Kano Entonces Metieron a esta película A la fuerza Así lo siento De hecho Para empezar Desde el punto En el que está incluida Que sucede en unos Tres días Es difícil ¿No? O sea Hablo de que no sucede En tres días O sea Sucede en un día Pero la diferencia Con la pelea de Shigaraki Es demasiado poca Para que digas Que los héroes Tuvieron un problema Tan grande Como este Antes de la pelea De Shigaraki Es complicado Y de hecho Me gusta al menos El punto De que la historia principal Que les hablo De Julius Y de Ana Pues la hayan finalizado Rápido Porque dijeron Obviamente esto No nos va a dar para más Le quitamos el Quirk A Ana Porque de hecho Creo que se lo quitan Por lo que Se da a entender En la película Puesto que Julius Al final Para salvar a Ana Debido a que esta Había perdido control Dentro de su Quirk Pues la abraza Ella potencia El Quirk de él Y este utiliza Esta potenciación Para quitarle El Quirk a ella Al menos Eso es lo que se explica Y ya al final Él se pone dramático De ya no me necesitas Ya me voy Y ella le dice No Julius Dime Ana Ya no soy tu jefa Bueno X no Pero el punto es Que gracias a esto Se entiende por qué La chica Si es que la película Es canon Realmente ya no repercute En la historia Que continúa Porque ya no utiliza Su Quirk Se hubieran sacado Una escena Donde curaba a todos Al final Para que justificaran El hecho de que De hecho mira Pudieron haber hecho esto Yo tengo una idea Pudieron decir Que cuando ella Se descontroló Pues mejoró a todos O sea Como que los potenció A todos Y sin importar Si eran compatibles Con ella o no Y así todos Terminaron curados Y ya Sabes también También se supone Que estos tipos Venían de Europa Y nadie podía entrar A Japón Bueno supongo Que tenían Su avión No van a pasar Por métodos legales Es verdad Es verdad Pero bueno En conclusión Pues la película Está buena Palomera Si no te la tomas Tan en serio Como yo Como fanático Del manga Dices Está buena Pero si ves Los aspectos Del canon Con el manga Yo creo que no cabe Aún así Bueno espero que le vaya Bien a la peli Tengo más ganas De ver una película Posterior al final De Boku no Hero Academia Te imaginas Sobre todo Me gustaría una peli De el momento En el que Deku Perdió el One for All Definitivamente Esa sería una buena peli ¿Cómo superó esto? Tal vez Ajá O ese momento ¿Cómo lo perdió? Pues su último Intervención como héroe ¿No? Sí Sí me gusta O pues también una Ya viéndolo con su armadura Esa también estaría buena Pues ya Adultos todos Sí Tienes razón También me gusta Serían mis dos opciones De peli Si es que quieren seguirle con esto Hagan las dos De veras De hecho se confirmó Que va a salir el próximo año La última temporada De Boku no Hero Academia Así que después de esa Vemos por la peli O no sé Y bueno chicos Pues ahora sí Hemos terminado este video Creo que nos quedó Más largo De lo que teníamos planeado Pero hubo un conflicto Aquí de intereses Dejen en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Son Tim Lish O Tim Bash? ¿Tim Lógica? ¿Tim me gusta el chip? No Tim aceptemos Que deberían de hacer eso Si no no había película Lish es el Tim De como Tuvo un show Me encantó Lo demás me importa Como la historia principal De romance Tiene romance Y está bien hecho Diez de diez Ella justifica lo demás Dice lo demás ¿A quién le importa? Pero tú aceptas Incluso como no fan del romance Que la trama principal De romance Estuvo buena ¿Y tú aceptas Que nervieron a Deku? Sí Pero bueno Ahora sí chicos Hemos terminado con este video Espero que les haya gustado Y bueno Si ya vieron la película Déjenos sus opiniones Aquí abajo en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Y bueno Exacto Espero que se hayan divertido mucho No olviden darle like Y suscribirse al canal Si no lo están Para continuar viendo reviews De sus mangas favoritos Además de dejarnos en los comentarios ¿Qué les pareció la película? ¿Qué puntos ustedes creen Que fueron los mejores? ¿Y qué puntos fueron los peores? Por otra parte También compartan el video Con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar De él Y dejarnos sus opiniones Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!